Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Hermano de Edith González hace primera declaración tras muerte de la actriz. Víctor Manuel González finalmente habló con los medios de comunicación tras el fallecimiento de su hermana. Víctor Manuel González finalmente se pronunció tras el sorpresivo fallecimiento de su hermana, Edith González, quien lamentablemente perdió la vida tras librar una intensa batalla contra el cáncer durante los últimos años de su vida. Durante el homenaje a la protagonista de Salomé en el teatro Jorge Negrete de la ANTA. A su llegada al recinto, Víctor Manuel habló con los medios de comunicación sobre el exceso de la actriz. Con un semblante serio, González comentó, A todo México, a toda la gente que vio trabajar a Edith, muchas gracias por todas sus muestras de cariño. Es todo lo que tengo que decir, muchas gracias y el mensaje de Edith siempre fue amor a la vida. Amor a la vida. Comentó el tío de Constanza, la hija que le sobrevive a la actriz. Más tarde, Víctor Manuel, dedicó unas palabras al interior del teatro en el que resaltó lo importante que fue para Edith la ANTA y la defensa de diferentes causas sociales. Desde los 5 años pertenece a esta asociación. En los 80, después de verme comunista, me dijo que quería participar en esta asociación. Quiero que nos asesores para formar la corriente juvenil de la ANTA y ahí está. Todavía funciona. La comisión juvenil, aunque no lo crean estuvo en vítines. En marcha sobre la ecología. Estaba muy preocupada porque tuviéramos un país más limpio del ambiente. Últimamente ustedes saben, activista contra el cáncer, estaba muy preocupada por la reducción del presupuesto en materia de salud, esperanzada en este régimen, pero preocupada. Al final el hermano de la actriz también agregó. También quiero darle las gracias a Lorenzo Lazo, esposo de Edith. Que ha sido un hombre, a ustedes a todos, hasta se me quiebra la voz, un hombre maravilloso. Comentó mientras comenzaba una ola de aplausos de los presentes. Al homenaje asistieron grandes amigos de la actriz como Jesús Ochoa, Sergio Berger, Pandora, entre otros. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!